Bienvenidos, es Eduardo Prieto y este es mi canal Mirada Prometeo. Hoy quiero compartir con ustedes el tema de la migración en Venezuela, brindar algunas cifras, situarnos en el contexto histórico y económico y una reflexión personal al respecto. Pero antes, los invito a seguirme en Twitter, a compartir este video con sus redes, a darle un gran like, por favor destrocen ese like, y si quieren hacer algún tipo de aporte a este proyecto, bueno, ahí está mi cuenta de Paypal, mi cuenta de Bitcoin y mi cuenta de Patreon. Comencemos entonces. Bueno, lo primero que tenemos que saber sobre la migración en Venezuela es que lo podemos decir como en dos grandes periodos. Durante el siglo XX, Venezuela fue un receptor de inmigrantes. Aquí a Venezuela llegaron cualquier cantidad de inmigrantes provenientes de Europa, Italia, España, inclusive bastantes alemanes también, y de Sudamérica, colombianos, chilenos, peruanos, toda la masa migrante entró a Venezuela, hay también gente de China, gente de los países árabes, por diversas razones. Además, Venezuela era una economía bastante sólida, un país en crecimiento, con una industria petrolera creciente. Era un buen país para migrar. Ahora, a partir de la década de los 90, comienza un proceso de inmigración de venezolanos hacia el exterior, situados por esas crisis cíclicas puntuales que afectaron al país desde los 80. Pero este proceso se aceleró muchísimo a partir de la década del 2010. Tuvimos unas zonas migratorias iniciales en el 2000, por la inestabilidad política, pequeñas crisis económicas cíclicas, pero a partir del año 2017, fue el rompe aguas de esto. Fue el año disruptivo. ¿Qué pasó ese año? Bueno, ese año comienza la hiperinflación en Venezuela. Tuvimos una inflación mensual de 56.7% para llegar a 1.370 y aún estamos en hiperinflación. ¿Qué hizo esto? Bueno, la hiperinflación pulveriza el salario, pulveriza los ahorros y destruye el sistema de pagos, la moneda y el sistema de intercambios nacionales. Además, también destruye el sistema de precios, por lo cual el país comenzó a entrar en una espiral de pobreza. Simplemente llega el caso que aquí en Venezuela tú puedes tener un trabajo y pasar hambre. Los que estén fuera de Venezuela y no sean venezolanos, tal vez esto les parecerá raro. Sí, la gente aquí en Venezuela puede trabajar, tener un trabajo en el sector formal y pasar hambre. Así de sencillo. No estamos hablando de no poder comprarte un zapato o un PlayStation 5, ¿no? Pasar hambre. Y hambre, horrible. ¿Ok? Es algo que es así. Sí, les voy a dar otra cifra. Estuve investigando, entonces Facebook tiene una división que es Facebook Business. Aquí hay un dato que es demoledor. ¿Qué dice Facebook? Bueno, Facebook nos dice que hay 4.490.000 cuentas cuyo IP originario era de Venezuela, fueron creadas en Venezuela y se movieron. Esto demuestra que este fenómeno es reciente, que es acelerado el fenómeno del desplazamiento. Tomemos como indicativo que, por lo general, detrás de una cuenta de Facebook hay una persona. ¿Ok? Facebook se funde en 2004. O sea que el lapso inicial de la creación de estas cuentas no puede anteceder a 2004. Es decir, que en los últimos 16 años se han movido 4.490.000 cuentas, 1.600.000 a Colombia, 580.000 a Perú, 320.000 a Chile, 280.000 a los Estados Unidos, un cuarto de millón a Ecuador, 170.000 a España, 120.000 a Argentina, 110.000 a Brasil, 77.000 a México y 63.000 a Panamá. Por supuesto, hay venezolanos repartidos por todas partes. Aquí no sale Italia, por ejemplo, que es un destino bastante frecuentado, pero hay en Canadá muchísimos. Es por todo, por todas partes del mundo hay venezolanos. Y es algo que ha destruido la estructura familiar venezolana, la estructura social, la pirámide poblacional se ha invertido, porque la mayoría de los que se han ido han sido jóvenes. Entonces, eso nos va a traer un problema gigantesco dentro de 10 o 15 años. Una de las ventajas del país era tener una pirámide poblacional que conformaba un amplio sector de jóvenes, ahí iba decreciendo hasta tener las personas ancianas. y después eso se acabó. Dentro de 10, 15 o 20 años va a tener un país bastante envejecido. Con las consecuencias que esto trae, bueno, tanto por productividad, aporte de seguridad social y todo lo que ya podemos imaginar. Pero es que detrás de cada historia de inmigrante también hay una historia de pérdida. Muchísimos, muchísimos de la gente que se va deja atrás sus activos, deja atrás a su familia, a sus padres, deja atrás a sus hijos, porque hay gente que se va simplemente a poder trabajar para poder alimentar a su familia. Yo desde lo particular tengo gran parte de mi familia afuera, mi tío, mis primas, unas primas que se fueron antes, otro primo que también se fue antes, en los 90. Los veía con cierta irregularidad, pero por la crisis económica no pudo viajar. Entonces eso ha destruido ese hilo social venezolano, esos vasos conductores, generacionales, se han destruido. Todos tenemos esa historia de haber celebrado la Navidad por Zoom, nos ha tocado, o por el Messenger de cualquiera de las plataformas, nos ha tocado, ver a la familia, celebrar los cumpleaños. Ha sido un choque social. Los venezolanos vivimos desde la pérdida. Tal vez por eso es que nos comportamos así, porque es que la gente venezolana, los venezolanos muchos se han ido por también las condiciones políticas y sociales, lo han empujado a irse. Entonces cuando se van, no quieren replicar eso, no quieren replicar el sistema. Este diseño social pernicioso, destructivo, que se instaló en Venezuela, donde nos querían introducir a modelos fracasados. Entonces introducir esto dentro de una realidad ha sido terrible. Estamos hablando desde quiebra de empresa hasta rupturas familiares. Miles, miles de personas que viven fuera, que no han podido venir al funeral de sus padres. Han tenido que ver cómo sus padres mueren y ellos ni siquiera le han podido tomar la mano, ni siquiera le han podido dar ese último momento con su papá o con su mamá. De eso estamos hablando. Y de allí que yo he reflexionado, y esto es muy personal, sobre ciertas conductas. Veo muchos compatriotas que están fuera, que se han vuelto sumamente conservadores. también, diríamos, victimizados también a veces por ciertas propagandas de ciertos grupos, donde por no repetir o por esta especie de estrés postraumático que nos ha dejado a todos el chavismo, los que se han ido y los que nos quedamos, lo sigue, lo sigue, extrapolan los modelos. Yo vi un señor en Twitter que en el comienzo lo tomé como algo que me dio, o sea, algo que me parece, mira, este loco, a reflexionar sobre el tema donde el señor invitaba al candidato republicano a tomar la calle que él lo apoyaría, que él tenía armas, que no se dejara ganar, quitar las elecciones como aquí en Venezuela. Hermano, en una democracia el acto electoral preserva la paz porque es la única forma de trasladar el gobierno sin necesidad de la guerra o de una muerte de un líder. Y tú no tienes que defender el voto en la calle porque hay instituciones que procesan ese voto y decían a un ganador. Pero es que hasta eso no nos quitaron. Nos quitaron eso que los mensuales tendemos a extrapolar, a pensar que la función del Estado es hacerte peor persona a hacerte peor en tus relaciones interpersonales porque es lo que aquí hemos vivido en estos años. Nosotros pasamos porque este es otro punto de donde viene los venezolanos, los que tenemos mi edad y tal vez más, de un país próspero, de un país donde yo eso lo extraño muchísimo que era la libertad, que era un sustento económico, que era prácticamente lo que te daba la gana y no había problema. Eso se perdió. Y extraño muchísimo a mis amigos, a mi familia, uno de mis mejores amigos o mi mejor amigo que es como mi hermano, no está, se tuvo que ir porque ya el país lo rebasó, el país lo rebasó, no pudo más buscarle una mejor calidad de vida a sus hijas, dejó aquí su oficina donde yo trabajaba con él, su esposa que es como mi familia, sus hijas, bueno, ya no están. No están porque ya ya eso desapareció, yo hablo mucho con él pero es que él no está, no está mi amigo, no está mi familia, no está la familia de millones de venezolanos y eso se siente. Detrás de esos números que están ahí, para darles un ejemplo, la población de Venezuela se estimaba en alrededor de 32 millones de personas. Aquí la fuente que voy a tomar es Wikipedia porque es la que, por supuesto, no es una fuente, digamos, la más fiderina pero Wikipedia marca 28 millones 520 mil personas. Entonces, los venezolanos se fumaron. Peor que una guerra lo que nos ha pasado. Entonces, es algo que nos toca, nos toca replantearnos, nos toca curarnos como sociedad, revivir como sociedad, relanzarnos. y las heridas no están cerradas. Ahí para cerrar también un poco con esto, hace poco, y por eso también estoy haciendo el tema, estuvo el campeón olímpico Limardo, el campeón olímpico, este señor Limardo, ahora está haciendo delivery en Polonia. Y él mostró un video, mira si te llega... Ser empático con Limardo, por lo menos de mi parte, no es fácil. Porque Limardo fungió como ente de propaganda, él ni siquiera era más allá de un atleta, él creo que inclusive llegó a ser diputado por el partido oficialista. Y él fungía como un ente de propaganda gubernamental, un copartícipe de esto. Entonces, para mí es difícil ser empático con eso. Lo respeto porque es un ser humano y está trabajando perfecto. Le ha tocado también duro, me imagino. pero eso es lo que... este daño que nos han hecho. ¿Por qué? Porque razonamos, vemos el mundo de la pérdida. Esto tiene que cambiar. Espero que pronto, espero que tengamos una respuesta, espero que la migración baje y que los venezolanos nos podamos reencontrar otra vez. Porque además somos hijos tal vez del peor gobierno, de los peores gobiernos y no porque lo diga yo, lo dice el FMI. Venezuela es un caso único de un país de ingreso medio alto e ingreso bajo. Hecho por esto, por el diseño social, las malas políticas económicas y todo lo que hemos estado explicando. Y es triste. Es triste. Bueno, esta ha sido mi reflexión, aquí con unos números que pueden ser comprobados, voy a dejarles también en los enlaces. Quiero que me den su opinión. ¿Qué creen que podemos hacer para encontrarnos con un país? ¿Creen que los que se fueron podrán regresar? Es algo poco difícil, pero ¿qué creen ustedes? ¿Cómo se sienten? Yo quiero saber cómo se sienten ustedes al respecto. Quiero oír también su historia, quiero compartir con ustedes y que me ayuden también a perfilar el canal. Porque eso es muy importante para mí. Este proyecto yo quiero llevarlo con ustedes también a buen puerto. Entonces, gracias por su atención y nos vemos en la próxima.